Música Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a 360 grados, martes, miércoles, primero de octubre. Sí, 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 2014. Un día interesante. Día de los viejos, felicidades. Gracias, gracias. Un día internacional de la persona de edad. Sí, adulto mayor. De adulto mayor. Muchas felicidades don Freddy en su día, caramba. Muchas gracias, merecido. Merecido por el reconocimiento. Pero hay otras celebraciones hoy. Sí, es el mes, se inicia el mes de la lucha contra la prevención del cáncer de mama. Así, octubre. Y hay un mes nacional de protección ambiental que auspicia el Ministerio de Medio Ambiente. Que son jornadas que uno tiene que colaborar. Así es. Porque son necesarias e importantes. Y esta parte, aunque nos tomo a relajo, ¿verdad? El tema de con ustedes, la felicitación por el día de las personas mayores, de las personas de edad. Pero hoy se está recordando el día en varias actividades en el país y particularmente el Cardenal López Rodríguez. Que ofició una homilía hoy en la catedral, donde reclamó que un trato diferente, un trato más justo desde el Estado Dominicano para las personas de entrada en edad. Y es cierto, yo en estos días estuve fuera del país, en los Estados Unidos y pude ver. Y me llamó, siempre me llama la atención, lo veo con un gran nivel de frecuencia. Pero en zonas como la Florida, por ejemplo, que es un lugar de retiro de personas mayores. Miles de... Los ve trabajando. Sí. Poco tiempo, a veces en los parques, esto de divertir, de atracciones. Lo ocupan en algo. Lo ocupan en algo. Y siempre tienen preferencias en todo. No, no, yo he disfrutado de eso. A usted ve que era la felicitación que había. Porque cuando voy a la Florida, hago vida citadina con amigos y parientes que tengo allá. O sea, entonces, en los restaurantes tienen precio especial para los envejecientes. En el tren, asiento especial, adelante. Espera diferenciar en los restaurantes, cuando hay mucha gente. Sí. Pagan precios diferentes de entrada de todo, desde el cine hasta cualquier cantidad. Pero mire, una colaboración. Es un reconocimiento a la gente que tiene una vida trabajando en la construcción de esa ciudad, de ese país, de ese Estado. Entonces, yo creo que ese reclamo que hace el Cardenal debe ponerse la atención en días como hoy. Y por eso hay que saludar la labor que hace mucha gente en defensa y procurando mayor protección para las personas envejecientes, desde el sector público, que hay más de una institución que trabaja, con muy poquitos recursos, haciendo de tripa corazón para ayudar a las personas mayores, hasta el sector privado, particularmente reconocer la labor de Gianni Paulino. Sí, sí, sí. Que hace unos años tomó con eso, tiene una fundación que se llama Manos Arrugadas, que hace un trabajo hermoso, que está construyendo un albergue para personas mayores en la zona colonial. Y que tiene que reconocer el trabajo de esa gente también. Y tiene tarea el año entero en favor de los viejitos, como ella dice. Así es. Y uno que está cerca de ella, y nuestro compañero Dani, sabe con la dedicación, el empeño que ellos hacen en ese trabajo. Recoletan cosas para llevarla a los diferentes asilos. Hacen conferencias, jornadas de parcimiento para los viejitos. Eso es una labor... Yo admiro a Gianni por eso. Sí, sí. Porque ella está dedicada, y lo hace con tanto entusiasmo. Y con un sincero amor, es la verdad. Mire... ¿Llegó el presidente? ¿Era la primera vez que llegaba? Llegó, yo pasé camino para acá, para el canal, pasé frente a la casa allá en la avenida de Riquillo, y parece que estaba recién llegado, porque todavía estaban afuera, como parqueándose los... ¿Y fue a su casa donde llegó fue? Sí, parece que vino a la casa directa. Bueno, un viaje largo, sí, porque vino fue Roma, España. En España hizo conexión, entonces voló para acá, pero... Si estaba... ¿Está en hora de trabajo? ¿Tiene tiempo para achar un par de cosas en Paraguay? No, 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 pero mire... ¿Tiene un par de cheques? Es un descansado. A menos que no haya descansado en el avión. No, porque tiene un modista que haya trabajado poco. No, pero sabe que él es muy apegado. Él se fue el fin de semana pasado. Llegó de un brinco, se quedó aquí un par de días, armó el presupuesto, armó su reú, se fue de nuevo. Él tiene que modificar, como de los últimos 10 días no ha pasado de aquí. Sí. O sea que tiene mucho trabajo acumulado. Y usted sabe que cuando el gato está de vacaciones, los ratones hacen fiestas, es para acceder a la manga por el hombro, ni José Ramón, ni Montalvo, ni Carlito, ni el jefe mayor estaban ahí. Y tiene todo el mundo en su cuenta. Bueno, fíjate, ¿también está en su cuenta? Que Temo, que tiene despacho allá. Anda acabando con Leonel. Domingo, ahorita, marcando la casa de Félix Bautista. Sí, han hecho un desorden entre Temo y Domingo. En lo que es, en lo que Danilo se fue a la faula. Le dan además un libro aquí a Danilo. Que yo voy a ir con vos para allá y que sea dos horas de pachapas de asunto. Sí, sí, y a pedirle cuenta de eso. Porque mire, ahí lo de Félix Bautista, eso está feo. Está feo. Hoy vi una declaración de uno de sus abogados que dijo que eso no es ningún embargo, que fue una manipulación de los periódicos, o una mala interpretación, que eso fue una advertencia que hizo la Procuraduría vía la jurisdicción inmobiliaria a unas construcciones que está haciendo la constructora Rolfi, de la cual Bautista es accionista. Como dice uno de los agentes, mire, si usted compra, a usted le pueden quitar el apartamento porque estábamos trabajando para incautárselo. Pero esa es la maldad, está hecha. Yo no sé si el abogado estaba ayudándolo o defendiéndolo o era enemigo de él. Porque lo que está diciendo es que nadie compre un apartamento. Y está también ratificando que de Procuraduría General de la República hay una acción de persecución penal en contra de Félix Bautista que indica que una de las posibilidades es el embargamiento de los bienes que él tenga. Entonces, porque si usted le advierte a alguien, mire, eso viene que están construyendo y que están en venta, porque él dijo que esos 40 edificios de 8 apartamentos y las dos torres son un proyecto que está desarrollando la compañía, como muchísimas constructoras lo hacen, algo que es de ilícito comercio. Pero si la Procuraduría dice, mire, esos bienes inmuebles están siendo objeto de una investigación. Le advertimos a los compradores, como están comercializando, que los compran bajo su propio riesgo. Porque si se determine mañana que han sido productos del lavado, entonces serán expropiados, serían incautados. Eso confirma que hay una investigación abierta por lavado de activos contra Félix Bautista. O por lo menos contra esa empresa de la cual Bautista es accionista. No, pero de todas maneras, Félix Bautista, ¿por qué nunca se ha tomado eso como en serio? Y uno lo ve que él sigue en bajo perfil y Domínguez Brito lo hace en mayúcula, para que la gente lo sepa. Lo estamos investigando. Y estoy seguro que esa información no llegó producto de una investigación, sino que se la facilitaron. Usted, oye, se la facilitaron al periodista para que la publicara. Sí, yo... En eso usted tiene que estar de acuerdo conmigo. Totalmente. No es tan fácil usted llegarle a un expediente de esa magnitud sin que no sea con la colaboración de alguien que quiera que eso se sepa. Yo creo que eso se quería que se supiera. Sí. No tengo la menor duda de eso. Y creo que es el segundo round de una situación de ataque que comenzó con los tucanos. Y a la cual creo que tanto Félix Bautista, en este caso particular, como los involucrados en el tema de los tucanos deben salir al frente. Sí. Si Leonel Fernández, en el caso de los tucanos, no quiere hablar, ¿qué hablen entonces Peña Antonio y los que estaban armando de sal? Y el coronel. Y el coronel está todo embarrado. El coronel lo que tiene es que investigarlo y sabrá que qué diga el mañana, si lo jalan y le preguntan, dejan tres preguntas. Ahora, mínimo Peña Antonio tiene que dar algunas explicaciones sobre eso, porque es el ministro de las Fuerzas Armadas en ese momento. Sí, sí, sí. Y antes fue jefe de la Fuerza Aérea. O sea, él estuvo involucrado en todo el proceso de adquisición de esos aviones, como jerarquía superior. Yo creo que debería dar a Leonel. Aunque sea para decir lo que él quiera. Debería dar la cara al país. Félix Bautista, yo coincido con usted, él quiere siempre hablar por otro. Y no fácilmente te apareces en tu casa, pararte dos papeles y preguntarte qué, y justificarte a uno. Sí. Pero darle de frente así a lo que tiene que... Y no, y no diga que coger y que van a pedir la procuración, que la investiguen. Hable claro. Contra usted pesan acusaciones, pesan señalamientos, que yo le voy a decir algo. Muy probablemente, y pasa lo mismo con Víctor Díaz, con Chío, con Bonetti. Muy probablemente, judicialmente sea difícil de probarle algo. Pero la percepción de la gente es todos los días peor. Y el silencio es el peor enemigo. No, y contrario a lo que hace un político, Félix Bautista tiene obligación de decirle a su partido, porque era secretario de organización del partido. Y senador de la República, pero es el país. Entonces, él está obligado, motivado, a hacer una comparecencia, o un discurso al país, o un documento, algo donde él fije posición y responsabilice a alguien que le quiera hacer daño, porque sí sabe quiénes son. Nosotros imaginamos que es Domingue Brito porque es el procurador, pero pudiera no ser Domingue Brito. Y justifica también muchas cosas que se dicen y que no ha hablado. ¿Y que él nunca ha hablado? De su negocio en Haití él no ha hablado. ¿Ni en Perú? Bueno, por ejemplo, lo de Haití, que habla de un soborno. Yo no sé si es verdad o es mentira. Pero ¿y en Perú usted no sabe cómo se mantiene? También es verdad, hay un lío en Perú también. Uno cuarto que dio para la campaña y la Junta de Allá, la Junta de Central Electoral, lo acusó. Entonces, él te dice que se debe a su partido y es verdad, porque es el secretario de la organización. Pero se debe al país porque era un asalariado del contribuyente dominicano, un senador de la República. Era un funcionario público. Yo una vez coincidí accidentalmente con él en una actividad social. Y como ese me acercó, hablaba un poquito. Y yo le dije, pero ¿por qué usted no habla al país si usted expone tan bien? Es más, usted lo califican de pico de oro, porque usted habla a un... Y es verdad que habla bien. Sí. ¿Por qué usted no lo dice? Es el líder que me dice que no hable. Le dijo así mismo. Se refería a Leónel Fernández. Que él no quiere que hable. Deje lo que hable. Pero que él que no se lleve de Leónel, porque es su nombre que está en juego. Es su honor. Es la transparencia de los negocios. Mientras tanto el ladrón que le está queriendo a los dos. Sí. Mientras que tengan callados no hay ningún problema. En Nueva York le quiero tener un ladrón a los dos. ¿Verdad que sí? Le van a hacer lo mismo cada vez que se haga la cabeza aquí. Eso va a ser una constante. Y es parte de una campaña. Y yo digo, mire, a veces, a veces que habla duro, aunque se embute. Sí. Mire, hay una expresión que el amigo nuestro, Hipólito Mejía, usó desde el principio. Que es de lo del gobierno. Yo no me maté ni robé. Así lo de Pachamá. Yo no me maté ni robé. Y es verdad que no me maté ni robé. Tú seguro. Tú no es un tiempo de matar. Esos 12 años pasaron. Y yo creo que los presidentes no roban ninguno. No tienen ninguna necesidad. Pero roban a su alrededor. El presidente, yo no sé si la gente lo sabe, pero el presidente no tiene firma ni de cheque. Firman decreto. Pero el cheque no firma. El cheque lo firma de mi entorno. No, lo firma, pero por atrás. Va a cobrar. Y ya con transferencia que se cobra. Entonces, los presidentes no firman nada. Los presidentes no cogen un centavo. Ahora, sí, con dos, tres decisiones hacen rico a su entorno. Pero Hipólito, Hipólito nunca aquí la gente habló de que es la casa que se hizo. Él se hizo dos casas en el gobierno. Sí. Dos casas. Una que era una mansión en Puerta de Aradacoa. Dos bonitas casas. Miren, miren, una falta de delicadeza del Estado. Sí. Enorme. Ahora, él respondió. Y dijo, me la regaló. Lo hierro, me lo dio fulano. Y a un presidente le regalo 20 mil pesos. Todo hierro, 20 millones de pesos. Hierro y quiere. Manu este ya se lo regala. Todo lo que quiera. Todos los dos contratistas para eso. Entonces, es un acto de indelicadeza mayúsculo. Pero lo despachó, por lo menos le dio la cara. Entonces, yo digo, Feliz Botita puede tener todo el derecho. Yo creo que es un hombre inteligente. Que es un hombre emprendedor. Se ha formado muy bien. Sin duda alguna ha aprovechado enormemente las oportunidades que la vida le ha brindado. Pero, el acto de emprendedurismo que fue Feliz Botita, de año 96, de tener una camioneta y una ferretería, que se la puso al servicio en ese momento de la campaña de Leonel, y 20 años después una empresa de su propiedad, le incauten más de 100 inmuebles, entre ellos Villas Romana, y se ha vendido negocios de millones de dólares. Yo creo que es un acto de emprendedurismo de mucha importancia, que no hay que desdeñar. Porque yo creo que la gente que hace dinero hay que aplaudirla. Eso es bueno. No es malo ese dinero. Eso no es malo. Ahora, hacerlo bien. Entonces, si usted y yo no va bien en la vida, y nos ganamos unos pesos, bueno, no tenemos que dar cuenta a nadie. Yo no soy empleado de nadie. A Dios gracias, más que entre uno mismo que tiene unos negocitos, o empleado de una empresa o de otra. Pero, fuera de ahí, no. Ni soy funcionario público, ni he pasado nunca por una administración pública, ni tengo aspiraciones, no permito que nadie me meta en un decreto. Ni mucho menos en una boleta. Jamás en la vida no me interesa eso. Entonces, uno puede andar por la vida y decir, pero espérate. No tengo que darle cuenta a usted de lo que yo hago, porque yo soy empresario. Ahora, si usted es político, y usted ha cogido los decretos, y ha manejado los cuartos de la gente, usted tiene que explicarle a la gente de dónde usted saca esa fortuna. A su pueblo. El silencio no puede ser la respuesta. No, porque usted no tiene derecho. El silencio lo culpa. Es que no tiene derecho a callar. No tiene derecho. Tiene que dar respuesta. Entonces, una cosa es que usted busque todos los... caminos y todos los tugurios judiciales para no responder la justicia. Está bien. Porque muy probablemente muchas de las cosas que usted lo llevan a la justicia también sea política. Y usted hace uso de su arma política para salirse del lío. Y el otro sigue fuñiendo porque es política. No hay una investigación seria. Ni dentro del Estado, ni todos esos grupúsculos que luchan contra la corrupción que están fuñiendo desde fuera. Tiene su agenda política. Está bien, yo ahí lo respeto. No lo respeto, digamos que lo entiende. Y no lo justifico. Si fuera yo, yo dije, investiguenme, busquen todos. Sí, sí, sí. Porque yo prefiero que me asignan que ponen en la cara a mis hijos. Pero cada quien maneja su cosa como es. Ahora, si usted decide enconderse políticamente en la justicia, está bien. Usted puede entender. Pero ante la opinión pública, como usted manejó dinero ajeno, usted tiene que explicar. Y dar cuenta. Y está callado de decir, no, que el líder no me deja hablar. Venga acá. Es un cuento, además de todo. Es un cuento. Entonces, hay que ponerle a cada quien su ración ahí. Yo creo que ojalá, ojalá y Bautista aproveche esta oportunidad que le da a Domingo Ebrito de explicar alguna cosa que yo reitero. son unos actos de emprendedurismo y de desarrollo y de progreso sin parangón en la historia de la humanidad. Sobre todo y particularmente porque habría que quitarle sus años como funcionario público. Sí. Porque tengo que partirle el criterio de que en sus años de funcionario público le estaba dedicado única y exclusivamente a la labor de gestionar la oficina que dirigía. Una oficina importante. Una oficina importante. Y en la oposición cuando estuvo en el 2004 estuvo buena parte del tiempo o preso dando vieja para los tribunales. Entonces tampoco tiene mucha cabeza para echar para adelante. Habría que calcularle que su gran salto hacia adelante citando a camarada Mao en este caso en materia económica se habrá dado en el periodo 2010-2014. Sí, sí. En los últimos años. Lo cual, repito, es un acto para tomarlo en cuenta y tal vez quien se merece estar en la FAO explicando cómo se hace el riesgo tan rápido sea el senador Bautista. Vamos a una pausa y retornamos con otro tema de interés. El ébola. Vamos a hablar del ébola. Y también me va a permitir que hablemos un poquito del presupuesto. Sí, como no. Lo que usted quiera. Vamos a una pausa y retornamos en breve. señores, el tema del presupuesto y ley de actos públicos para el próximo año 2015 sigue en los primeros planos de la opinión pública manejándose primero con la queja de instituciones y personalidades que no están conformes como se ha hecho la distribución. Gente que espera, gente e instituciones que esperaba un incremento en el presupuesto y no sé, han mantenido sus reclamos. Las enfermeras mantienen un paro diario de dos horas y mañana van los fiscales también con un paro de algunas horas. Pero los fiscales ya tienen argumento para levantar o esperanza para levantar esa protesta porque el procurador le ha dicho que el presidente garantizó un 25%. Pero esta mañana Oscar oyendo a el alcaide de Santo Domingo Oeste Juan de los Santos me puse a madurar a partir de una respuesta que le dio a una pregunta nuestra que el presupuesto en honor a la verdad hay que hacerle una reingeniería no puede ser posible que cada año se tenga el mismo tema de los reclamos por la distribución. Se quejaba Juan de los Santos de que a los ayuntamientos le toca un 10% del presupuesto nacional y le están dando apenas un 4%. Pero a la educación que le están dando un 4% le va a sobrar dinero y le sobró el año pasado. Entonces tenemos que buscar qué ha pasado con el presupuesto en los últimos años. cuáles son las necesidades y hacer un nuevo método de repartir de acuerdo a necesidades fundamentales que tenga el país. No podemos seguir con esa rutina de cumplir con uno y no cumplir con otro. Eso es así. Eso es así. Y toda la serie de leyes que están ahí que generan distorsiones porque se violan además de un costo fiscal enorme que también tenemos que abordar exenciones por sobre los 110 mil millones de pesos cada año exenciones impositivas que es un costo para el Estado dominicano dinero que deja de cobrar. Entonces son cosas que deben estar involucradas en el pacto fiscal que se ha discutido mucho que se ha hablado mucho y que se perdió la gran oportunidad de hacerlo en isos de gobierno. Ya habría que esperar una nueva gestión o el final de esta gestión para abordarlo porque es un tema muy complejo muy complicado por tanto de aquí a que acabe este gobierno esto es lo que hay. Por eso yo he dicho y otra frase lo que hay es esto y no se puede repartir más allá de lo que hay y creo firmemente que estamos ante una situación en la cual todo el mundo tiene razón tiene razón la justicia que pide más los fiscales que piden más el tribunal constitucional que se queja la junta que se queja mañana la salud pública las enfermeras todo las provincias todo el mundo tiene razón y tiene razón el gobierno en lo que ha hecho también simplemente tiene una serie de prioridades compromisos que tiene que cumplir deuda externa sector eléctrico educación está maniatado con un porcentaje superior al 50% de los ingresos regulares del estado entonces es difícil manejarse en esas circunstancias y simplemente tiene que mantener y lo está haciendo con mucha responsabilidad un equilibrio fiscal que no exceda el límite trazado del déficit para evitar un incremento desproporcionado de la deuda pública y tender a reducción del déficit todo eso hay que hacerlo y lo está haciendo el gobierno entonces aquí tú no tienes razón y es una de las cosas que dificulta a veces entender esto porque mire yo estoy de acuerdo con Mariano Germán en lo que dice cuando Mariano le dice a Danilo aquí no venga a decir que vamos a la justicia estoy de acuerdo con él tiene todas las razones la razón ahora Danilo también tiene razón en que qué hago de dónde lo saco ¿me entienden? hoy Mariano Germán yo creo que se va un poco más allá dice que admite el fracaso del sistema de administración de justicia y la falta de seguridad venir eso de un presidente de Suprema Corte de Justicia es grave es grave es grave es la cabeza del poder judicial y si él admite como cabeza del poder judicial que fracasamos óyeme eso es como qué sé yo que que el poner algo bien gráfico que el presidente de la BNCD diga fracasamos en lucha contra la droga el director de migración diga no hay nada que hacer con la migración de los haitianos pero esa es su responsabilidad es que no fracase es una especie de darse por vencido tal vez no lo es si uno que conoce un poco al presidente de la Suprema Corte de Justicia sabe que ahí tiene que ver mucho de su intemperancia con algunos temas y de su forma de ser pero esas palabras las dijo en el taller de Mesa Nacional de Coordinación Intersectorial aquí estaba el presidente el jefe de la Policía el jefe de la Suprema el jefe de la Policía el presidente de la BNCD el presidente del Consejo de la Policía que es el mismo y el Procurador General de la República en una mesa de trabajo para coordinar los diferentes sectores en materia de seguridad y administración de justicia y mire con qué arrancó fracasamos entonces hay un tema de recursos en ese elemento del aparente fracaso o del supuesto fracaso o el real fracaso del sistema de administración de justicia pero que se puede hacer bueno ver como en algún momento abordamos con serie de este tema vamos a un pacto fiscal aumentamos los ingresos redistribuimos las partidas del gasto se revisa a profundidad eso de la educación como todas las partidas que tienen presupuestos preestablecidos desde el Congreso la justicia los ayuntamientos educación todas se revisan se eliminan preferiblemente establecen políticas a partir de la estrategia nacional de desarrollo a corto mediano largo plazo que establezcan entonces las políticas y de ahí se buscan los recursos entonces si hay que asignar 200 mil millones de pesos al año de educación un año 200 mil no importa lo que sea como porcentaje del PIB para una serie de políticas que se trazaron una estrategia a mediano plazo uno pues se apropian y ese año otras cosas no se privilegian y el año siguiente serán otras y así a partir de una estrategia y así que enfocar aquí en los presupuestos pero para eso tenemos que abordar este tema con una mayor seriedad mayor rigor y abocarnos ese pacto fiscal que este país hace rato que está reclamando así es mire veo que usted tiene ahí en el periódico los resultados de la encuesta regional que se hace a los presidentes si Mitosky aparece Danilo encampanado en 89% bueno coincide con la Galo que le da 91 presidente mejor valorado de Latinoamérica entre 19 que fueron evaluados está por delante de Varela Panamá que es un presidente recién entrenado en Panamá Varela tiene 3 meses si nuevecito tiene 80 Varela pero que es covita nueva Evo Morales y Correa que ya tienen un longevo tiempo gobernando sus países mantienen altos niveles de popularidad 72% cada uno está en tercer lugar Danilo 89 esto fue en agosto Juan Orlando Hernández de Honduras tiene 66 Daniel Ortega de Nicaragua 60 José Mujica de Uruguay 52 y Horacio Cartes de Paraguay 51 Santos en Colombia 50 Bachelet en Chile 49 y Peña Nieto en México 47 Danilo 89 el mejor valorado de la región felicidades Danilo tiene que sentirse orgulloso y además dichoso de que su gestión sea valorada aquí con 91% como lo lo dio la Galo la encuesta Galo del periódico hoy y 89% desde la óptica internacional eso es dominicana si pero el estudio lo hace una firma internacional pero evaluando a los dominicanos pero yo me yo me refiero que lo pones dentro del paquete de los presidentes de la región entonces esa información lo de la Galo era para el consumo nuestro pero esto no eso se publica en cada país y sobre todo donde los presidentes están también valorados eso sale entonces él está de primero eso es un indicador de que a él se le tiene como un buen gobernante de que está haciendo una buena gestión y que sintoniza con los planteamientos que él hizo en campaña la necesidad de que tiene la sociedad dominicana y las respuestas que él está dando yo felicito al presidente Medina y felicito a su equipo porque esa valoración es producto de un trabajo en equipo porque ahí se incluye todo o sea es lo que es su gobierno es él y su gente de Montalvo amigo suyo Peralta su grande su grande colaborador ¿cómo se llama? Simón Palito este trabaja con él todos los días su amigo Fernando Fernández de aduana también el amigo mío del Palabón Monchi Francisco Javier todos los funcionarios Bauta 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 tu amigo amigo mío toda esa gente es el equipo que la compañía temo toda esa gente toda esa gente o sea uno tiene que sentirse bien igual que se siente el presidente estoy seguro porque tenemos un buen gobernador Amarante Hidalgo Amarante el mejor valorado son la gente que le hace el trabajo también a partir de la agricultura Esteve Ángel Esteve han hecho un buen trabajo el del FEDA Papi López han hecho un buen trabajo no es Danilo Sol no me deje fuera también al almirante Párez Pérez que fue ministro de defensa hasta hace dos o tres días y que hizo su trabajo eso es así así que bueno felicidad a todos a Danilo y a sus colaboradores mire decía que quería hablar de Ébora primer caso diagnosticado en Estados Unidos ayer se dio la información definitiva hoy ha sido un tema en el mundo entero en el mundo entero pero particularmente en las grandes cadenas de televisión norteamericana yo estuve dediqué un tiempo ahorita a darle seguimiento a varias y la verdad es que hay algún nivel de preocupación más allá de la firmeza con que el presidente el director del centro de control de enfermedades de los Estados Unidos con ser en Atlanta Thomas Freiden que ha garantizado que ellos van a controlar el Ébora más allá de esa garantía que ha dado Freiden y que ha sido la constante en su participación porque es una rueda de prensa ayer pero hoy ha sido un periplo por las grandes cadenas dando insistiendo en el discurso de que ellos garantizan que eso está controlado pero más allá de eso la realidad es que hay preocupación y personalmente yo este infeliz humano simplemente un habitante de una media isla de todo el Caribe pero por lo que se narra la forma en que esto se ha hecho o que se denasticó esta persona de que no se ha dado su nombre ni su género no se ha sido hombre o mujer su nacionalidad tampoco es un hombre es un hombre no lo han dicho por lo menos no lo habían dicho hasta las 3 de la tarde no han dicho ah no pues yo pensaba que si un paciente de ébola o sea oficialmente ni el nombre tampoco oficialmente ha sido absoluto hermetismo no conozco la razón y mucho menos la puedo entender pero ha habido hermetismo en Estados Unidos sobre este tema esta persona viajó del Iberia a Dallas Texas ni siquiera se ha dicho si entró por otro aeropuerto antes de o su primera entrada fue en Fort Worth no se ha dicho entonces no se yo que línea viajó en que vuelo viajó nada entonces se sabe que él no salió del Iberia con los síntomas de la enfermedad él llegó a Estados Unidos creo que él salió del Iberia el 19 que usted no recuerdo mi memoria me está fallando ya pero si no recuerdo mal él salió del Iberia el 19 de septiembre llegó a Estados Unidos el 20 a Dallas está en compañía de unos familiares el 25 presenta síntomas se siente mal el hombre le tiene una fiebre le duele la garganta el cuerpo y lo llevan a emergencia en el hospital de Dallas donde está recluido hoy en el Dallas Previsteria cuando llega al hospital no le preguntan y era una queja que había constante hoy en la grande cadena norteamericana no le preguntan nada en esa emergencia no le preguntan su historia de viaje si ha estado en el oeste de África en estos días que es un protocolo que estableció la CDC no se cumple el protocolo al hombre parece que le dan dos pastillas y lo despachan y llega tres días después grave con ébola cuando le hacen los análisis al día siguiente confirman que el hombre padece la enfermedad entonces lo anuncian ayer ahora que sucede el ébola es una enfermedad que si bien es de alto contagio tiene una limitación solamente se transmite cuando ya usted presenta los síntomas mientras el virus está incubando dentro de usted no hay capacidad de transmisión es cuando usted ya tiene los síntomas usted desarrolló la enfermedad cuando ya le dio fiebre ahora el virus incuba entre 2 y 21 días en cualquier momento en ese lapso puede incubarle el virus entonces luego de que incuba es bajo el contacto no se transmite ni con el aliento no es el contacto con otras personas que lo tengan entonces que sucede y que es lo que están diciendo cuando se hace la la primera intervención de este señor o sea no hay riesgo mayor de que en el avión haya habido contagio porque porque en Liberia están midiendo la gente incluso vi una muy brevemente vi una reportera de CNN que se quejaba como en Liberia ella salía hace 3 días de la zona salía de Liberia y midieron la temperatura 3 veces para salir y un control muy estricto cuando llega a Estados Unidos su país americana y dice que está cubriendo el ébola en Liberia el médico el tipo de migración le dijo como cuídese de los síntomas y lo dio para adentro ni de temperatura nada nada queja queja del control en Estados Unidos más que en Liberia tenían que detenerlo en el aeropuerto por lo menos por tomar la temperatura pero lo hicieron entonces ahora hay esta queja y se plantea decía que si bien esos protocolos se violaron el problema anterior a cuando él llega a emergencia digamos que es limitado porque no tiene los síntomas pero después que lo tiene cuánta gente pudo haberse infectado y hasta que punto usted puede controlar realmente una enfermedad con tan variado espacio de incubación si tiene familia con toda gente que siempre interactuó o esa mujer que se yo interactuó en esos 3-4 días desde gente en el hospital cuando él llegó hasta gente en su casa o hasta en el comado de la esquina en una farmacia donde fuere entonces ellos dan mucha seguridad de que lo tienen controlado pero la opinión pública norteamericana no está tan segura y particularmente yo me uno a ese corriente de opinión yo tengo mis aprehensiones sobre la posibilidad real de que pueda estallar en Estados Unidos una una crisis con el bueno ellos tienen que ponerle seriedad a eso y llevar las investigaciones de lo de con quien tuvo esa persona contacto y ponerlo en cuarentena a todos aunque sea medio pueblo y si eso fue un avión desde África hasta el país más grande y más poderoso del mundo que llegó a Friday en el del CDC cuando ofreció en agosto la primera información sobre el Evo le preguntaron que qué posibilidad había de que el Evo llegara a Estados Unidos y él dijo que estaba a un vuelo de distancia con sus palabras y en efecto llegó oye profética entonces yo le tomo la palabra eso fue en Estados Unidos siendo ese país el monstruo del país con un tema de seguridad y desde África a nosotros no llega no 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 siga no siga no siga a pie que mire que Dios nos proteja y nosotros no tenemos muy lejos de África susariana ahí al lado llegamos hasta aquí hasta mañana feliz resto de la tarde ¡Gracias!